Bueno, hágale, de una. Hágale, Monti, la sexta, padre, la sexta, John Ney. No, con la cara pastera. No, porque ahí la tamancitica, mire. Hágale. 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 Uno, dos, tres. En la canasta, traigan la canasta para ahí. Monten las orillas. Por el otro lado le queda mejor. No, no, aplastad, aplastad. No, no, acostad. Eso, así. Ya, hágale. De una, de una de un rillo. Ya, ahora sí, de una. Rápido. Hágale. Hágale, cabrón. Hágale, cabrón. Hágale. Otra vez, otra vez. ¡A ver! Otra vez.